La Secretaría de Educación Pública, a través de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, pone a tu alcance su aplicación móvil con Alitec Digital. Ingresa a tu App Store o Play Store y descárgala de manera gratuita. En ella podrás encontrar los libros de texto para los niveles de educación preescolar, primaria, secundaria, telesecundaria, telebachillerato y educación indígena. También podrás consultar el catálogo histórico con los libros publicados desde 1960 hasta 2014 para volver a disfrutar su contribución a la formación y acercamiento al conocimiento, la historia, la lengua, el arte y las matemáticas de muchas generaciones de niños y jóvenes en nuestro país. A leer las historias que tanto te gustaban. Usando las nuevas tecnologías, lograremos que la educación de México esté disponible para ti. Para más información, consulta la página web oficial del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca.